Con casi todo el equipo confirmado, tiene una sola duda Pereira y es fundamentalmente en el fondo. Cómo armar la defensa de gimnasia teniendo en cuenta el rival Banfield. Más allá de los golpes del promedio, el tripero se prepara con intensidad para el choque con Banfield del próximo sábado en el bosque. Guillermo Barros Esqueloto mantiene la esperanza, habla del empate conseguido y de la distancia que sin ganar se acortó con Huracán. ¿Les están dando oportunidades? Sí, pero nosotros también estamos dando oportunidades. Entre Huracán y nosotros nos estamos dando oportunidades. Todavía ninguno de los dos ha ganado dos o tres partidos seguidos como para marcar diferencia. Y bueno, ojalá lo hagamos nosotros. Tenemos que ganar el sábado a Banfield y esperar que Huracán juegue antes. Ojalá que Huracán no pueda ganar y nosotros ganar. Y estar por lo menos a menos de un partido de diferencia. Estuvimos muy lejos, estamos más cerca. Creo que debiéramos estar por encima nosotros de Huracán porque hemos jugado y no hemos ligado en muchos partidos. Pero bueno, el fútbol es así, es jugar bien y ganar. Nosotros hemos jugado bien, hemos ganado poco. Así que quedan seis partidos, tenemos que hacer la diferencia de ganar los partidos de local y después ver qué sucede. El Indio Ortiz planea la misma base que paró con Quilmes a la espera de la evolución de Hugo Iriarte, quien sufrió un golpe en la rodilla. Abel Mazuero o Lisandro Magallán son los candidatos a reaparecer para reordenar la defensa y no caer en el pozo de la pelea por la permanencia. ¡Gracias!